Entonces vamos a trabajar, vamos a iniciar con el desarrollo del tema que corresponde al curso de lengua y literatura. Por favor, prestar mucha atención porque va a ser de mucha ayuda para responder su cuestionario en línea y de igual manera, por lógica, para que ustedes vayan aprendiendo el contenido de esta programación. Comenzamos entonces y acá ustedes pueden visualizar. Este contenido lo vamos a desarrollar tomando en cuenta tres aspectos muy importantes. No nos vamos a tomar mucho tiempo ya que los temas son muy prácticos, son muy entendibles. Pero vamos a, como les decía, nos vamos a enfocar en tres específicamente. Acá podemos ver, vamos a analizar esto, el tema general, tomando en cuenta los signos de cortesía, los signos naturales y los signos artificiales. Esto corresponde al tema general, el cual es relación que hay entre la integración de los signos de identidad y el rendimiento de la comunicación. Aquí nosotros debemos analizar lo siguiente. Nosotros hemos hablado de la comunicación. Eso ha sido una parte primordial o principal en cada una de las clases, en cada una de las programaciones. Ahora, entendemos que para hablar de la comunicación, pues no solo podemos enfocarnos al tema de lo verbal y de lo escrito, sino también acá hay algunos aspectos que comunican algo sin necesidad de utilizar palabras o de utilizar letras, sino que prácticamente nosotros, al presenciar un acto de esto, podemos entender lo que nos está comunicando. La importancia que tiene esta situación en el proceso de comunicación. Que aunque yo no estoy diciendo que lo respeto, ya, mi acto propio sí lo está demostrando. O sea, eso es lo que está comunicando el acto que yo llevo a cabo. Por eso aquí nosotros vamos a hablar de estos aspectos que son muy importantes, que al final son parte de la comunicación. La importancia que usted se dé cuenta de eso, porque a pesar de que no tenga un sistema complejo enfocado en el aspecto comunicativo, siempre nos van a transmitir ideas o, en pocas palabras, siempre nos van a comunicar algo. Por eso, empezamos con los signos de cortesía. Y yo considero que esto es muy entendible por ustedes. Un signo de cortesía es algo que me comunica un determinado aspecto. Pero vamos a entrar de lleno para que ustedes puedan entender este tema. Aquí ustedes lo visualizan. Dice, según la RAE, realiza una demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene alguien a otra persona. Esto es lo que nosotros entendemos por signo de cortesía. Y lo establece también la RAE, la Real Academia Española, que prácticamente un signo de cortesía es aquel en donde se manifiesta la atención, el respeto o el afecto que tiene alguien a otra persona. Incluso esto tendría que ir más allá. No solo es que se tiene a alguien o que se tiene a otra persona, sino que en este caso, incluso nosotros no podemos decirlo directamente. Ah, es que yo aprecio a esta persona, es que yo quiero a esta persona. Y por eso actúo así, porque esto va más allá. Un signo de cortesía puede ser con una persona totalmente extraña, pero que nosotros lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Por el tema del respeto. Estos signos de cortesía van muy enfocados al tema de los valores. Ya usted se va a dar cuenta. Aquí tenemos esto. Por ejemplo, específicamente de lo que estamos hablando, nos da un ejemplo de su programación de estudios. Y dice, cuando un anciano, una anciana, hablemos de una mujer o de una persona, en este caso de sexo masculino, van por la vereda o por la calle, en este caso, cuando hablo de varón, que vaya acompañado de un niño o que sea mayor que nosotros, van en una acera o en una vereda o en la banqueta, nosotros le cedemos el paso a esa persona, automáticamente ahí estamos dando a conocer un signo de cortesía. Y usted no está diciendo que respeta a esa persona con palabras ni con letras, pero el propio acto sí lo está demostrando. Por eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, porque a veces hacemos, o nuestros actos, por eso muchas veces dicen eso, los actos dicen más que las palabras. Nosotros podemos decir, ah, es que yo soy una persona respetuosa, es que yo demuestro respeto en donde sea que vaya, o en donde quiera que vaya, pero de repente lo que hacemos no muestra eso. Entonces, ahí nosotros estamos contradiciéndonos. Pero como le digo el ejemplo, cuando alguien viene, por ejemplo, hablemos de una señora, y nosotros estamos en línea recta hacia ella, lo que tenemos que hacer es cederle el paso, que pase la señora. Automáticamente cuando pasa la señora dice, ah, este muchacho, esta señorita, sí tiene respeto. Usted ahí le demostró un signo de cortesía y automáticamente comunicó el respeto que usted tiene. Lo importante de esto. De estos pueden haber muchos ejemplos, pero más que hablarlo es llevarlo a la práctica, es llevar esto de los signos de cortesía a la práctica, porque son muy importantes en el tema de la comunicación. Por ahí alguien decía, es que los valores ya se perdieron. Y otra persona le decía, no, los valores no se han perdido. Nosotros los hemos dejado de practicar. Porque hoy en día, pues, lamentablemente hay muchos valores que ya no se practican. Esto que yo les estoy dando como ejemplo, muchas veces, lejos que la persona ya mayor de edad camine normalmente y nosotros se damos el paso, es lo contrario. Las personas mayores de edad nos tienen que ceder el paso a nosotros, pero no por respeto, sino que porque si no lo hacen, pues, incluso las podemos agredir o empujarlas. Y eso no tendría que ser así. El respeto, por ejemplo, cuando escuchamos a una persona que está hablando y nosotros tenemos que quedarnos en silencio. Eso es básico. Es algo que nos explicaban hace mucho tiempo. Y todo eso comunica algo. Cuando nosotros no lo hacemos, entonces damos a conocer que no somos educados. La importancia de esto. Dice, derivación de la palabra cortesía. La palabra cortesía deriva de cortés, ya, cortés, y que prácticamente hace referencia a lo que les decíamos anteriormente. Sinónimo, o en este caso nos referimos a la atención, al respeto y al afecto que se tiene con otros seres humanos, sin necesidad de que estos sean familia o amigos, sino que esto se manifiesta con cualquiera. Los sinónimos de lo que es cortés o cortesía. Bueno, su programación nos dice que son varios los sinónimos que nosotros podemos incluir acá. De hecho, esto que usted está viendo aquí, lo podemos entender como sinónimos, pero hay otros que lo establece su programación de estudios. Y, por ejemplo, acá nos dice que hace referencia al respeto, al cariño, al amor. Permítanme, denme un segundito. Ok, muchas gracias. Les decía, acá prácticamente podemos hablar también de amabilidad, cordialidad, educación, entre otras palabras. Eso se puede catalogar o considerar como sinónimos de lo que es cortesía o lo que es su origen cortés. Por eso le decía, acá podemos hablar de amabilidad, podemos hablar de cordialidad, de educación, de respeto y de afecto. Bueno, al final dice esto, por lo tanto, cortesía es una demostración de respeto y educación que se expresa a través de las buenas costumbres. Ojo con esto, buenas costumbres. Esto lo podemos traducir a los valores. Si uno tiene valores, por lo tanto, tiene buenas costumbres. Por ejemplo, fue muy grata la cortesía al recibirme. ¿Por qué? Porque no cualquiera recibe a cualquier persona en su casa. ¿Ya? O usted va a recibir a un desconocido en su casa. No. Sino que ahí sí ya hablamos de algo totalmente diferente. Usted conoce a alguien, le dice, vení, vení a mi casa, yo te invito. Ya, vení a comer algo, vení a tomar algo, yo te invito a mi casa. Entonces, eso es prácticamente un signo de cortesía, pero es un signo de cortesía como que más, más directo, porque usted está haciendo algo de una manera diferente, por decirlo de cierto modo. También acá nos dice, los niños, los niños de la escuela tienen una cortesía de admirar. Ojo. ¿Por qué? Porque respetan, porque son educados, porque entre ellos se ayudan. Entonces, no nos están diciendo en palabras, ni lo están escribiendo en papel, pero automáticamente lo que ellos hacen, cómo actúan, es sinónimo de lo que nosotros estamos hablando acá, de cortesía. Muy bien. Pasamos ya al otro tema, o subtema, mejor dicho, en este caso hablamos de los signos naturales. Ojo, tenemos los signos de cortesía, ahora vamos a hablar de los signos naturales. ¿Qué son los signos naturales? Estos son muy fáciles de entender. Y ve acá, dice, En los signos naturales, nosotros debemos enfocarnos en que no hay participación directa del hombre en la creación de estos signos. O sea, que el hombre no puede intervenir aquí, como lo va a hacer en los otros signos que más adelante les vamos a indicar. Los signos naturales también se denominan de indicaciones o índices. ¿Por qué? Porque prácticamente estos signos, así como los ejemplos que nosotros vemos acá, nos van a indicar algo. Ojo, indicar, nos van a indicar algo. Van a ser índices para que nosotros determinemos X o Y situación. Ahora bien, ahora bien, nosotros, nosotros, por ejemplo, acá, viendo esto, tenemos acá esta imagen, nos hace referencia a las arrugas, tenemos acá esto que nos hace referencia a humo, y esto que son las nubes. El ser humano no puede crear estos signos. O sea, no puede decir, bueno, yo voy a colocar arrugas en el rostro de una persona, o yo voy a formar humo, voy a crear el humo, o yo voy a pintar las nubes de color gris para, no, no se puede, aquí no hay participación del ser humano. Pero, sin embargo, esto es tan maravilloso, lo podemos decir así, que estos signos naturales nos comunican algo. O sea, aquí nosotros vemos la comunicación para que usted entienda que este aspecto está involucrado en todo lo que nosotros hacemos prácticamente. Aquí, por ejemplo, voy a solicitar el apoyo de ustedes. Estos signos naturales nos transmiten algo. Por ejemplo, las arrugas. Esta imagen, ¿qué nos transmite? Este signo natural. ¿Qué se puso vieja? Bueno, eso se traduce a envejecimiento. Muchas gracias. Cuando nosotros vemos a una persona y notamos en su rostro arrugas, automáticamente decimos, ya está grande, ya está grande la persona. ¿Pero por qué? ¿Y acaso le dijo cuántos años tiene? No me lo dijo, pero yo me di cuenta por un signo natural que tiene. Ah, mire cómo es esto. O sea que el rostro por medio de estos aspectos o elementos le comunicó algo a su persona sin necesidad de que usted preguntara. Mire cómo es esa situación. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué nos transmite o qué información nos transmite este signo natural? ¿Un remolino? ¿Un remolino? Bueno, por ahí nos dicen un remolino. ¿Alguien más? ¿Humos o no? Muy bien. Sí, exactamente. Es humo. Es un signo natural. ¿Y qué nos quiere dar a conocer esto? Bueno, nos quiere dar a conocer que aquí hay un incendio. O en determinado momento, si ya hacemos un análisis profundo, podemos decir que hubo un incendio y por eso se empezó a generar humo. Esto es un signo natural. Ahora bien, usted me puede decir, profe, pero si al final para que existiera humo, alguien tuvo que prender fuego. Sí, eso, esa parte lo entendemos. Lo que tomamos en cuenta aquí como un signo natural es lo que se forma después de esa acción. que el ser humano sí tuvo que provocar el incendio, pero él no hizo que se formaran las nubes. Bueno, yo voy a crear las nubes o voy a formar las, perdón, sí, las nubes de humo no las va a formar el ser humano, sino que esto ya es algo natural. Y usted desde lejos se da cuenta y dice, ah, ahí hay un incendio. Que por cierto, hoy lamentablemente para hacer conciencia, pues está, se está dando mucho este, este problema de los incendios forestales, de hecho tuvimos o se tuvo una tragedia hace poco, verdad, con, con una persona que ejerce la profesión de ser bombero. Entonces la situación se, se complica. Cuidemos nuestro medio ambiente, valoremos lo que tenemos, ya siempre cuidemos la naturaleza porque a todos nos sirve. Entonces, como les digo acá, esto es indicio de, de, de que hay un incendio forestal o que hay un incendio, que algo se quemó. Muy bien, pasamos a lo siguiente y esto, esto se hacía hace mucho tiempo. Hoy tal vez sí, pero ya, ya algunos no lo toman en cuenta, pero antes las personas, antes de salir, siempre salían a ver el cielo y se daban cuenta de esto. ¿Por qué? Porque cuando ellos veían esta situación, decía, oh, va a caer una lluvia muy fuerte. Entonces me llevo mi parado, mi paraguas y me llevo mi capa porque hoy va a llover. Ah, ¿y dónde? ¿Y en qué, en qué mensaje les mandaron eso? ¿Quién les mandó el WhatsApp? Diciéndoles, mire, hoy va a llover, prepárese. No, sino que eso fue un signo natural. O sea, al ver el cielo, ellos vieron las nubes y dijeron, ah, ese es indicio o es una indicación de que va a llover. Miren cómo es esto, cómo es de maravilloso esto de lo natural y el proceso, de comunicación. O sea, hasta ahí hay comunicación, mire. Si usted sale en este momento, hoy con la situación del cambio climático, de la contaminación ambiental y el deterioro ambiental que se ha dado, pues hoy ya es difícil. Usted sale y dice, bueno, está nublado, pero a ver si va a llover. De repente está nublado y más tarde sale, sale sol o viceversa. De repente hay sol y después empieza a caer la lluvia. Porque el prácticamente el medio ambiente hoy en día ya está desequilibrado y eso es a causa de los seres humanos. Muy bien. Ahora, si yo les dijera o yo les pidiera algunos otros ejemplos de signos naturales, ¿cuáles me darían? ¿Qué es la erupción de un volcán? La erupción de un volcán. Ah, muy bien. La erupción de un volcán. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué, qué otro ejemplo? Vamos, vamos. Ustedes, ustedes saben. ¿Qué otro ejemplo habría de signo natural? El amanecer. Sí, puede ser el amanecer también porque es un indicio. Normalmente, antes, pues ustedes saben, no existía un reloj como tal, sino que las personas se dejaban guiar por el amanecer y el anochecer. De hecho, los nómadas hace mucho tiempo caminaban y cuando se daban cuenta que ya se iba oscureciendo, decían, decían, bueno, hay que descansar. Era un indicio. Y luego empezaba a amanecer y automáticamente decían, bueno, es hora de caminar o ya es tiempo de caminar y empezaban a caminar otra vez. ¿Por qué? Por el tema del amanecer y el anochecer. Muchas gracias. Un último, un último. Profe, ¿y con un sismo o un temblor? No. Sí puede ser. De hecho, si nosotros vamos y analizamos aspectos culturales, pues podemos determinar algunas situaciones en relación a eso que usted me está comentando. Por ejemplo, a los sismos o a los temblores. Sí lo podemos tomar en cuenta. Por ahí otra persona me quería decir algo, otro ejemplo, no sé. Ah, sí, profe, era yo. Los arcoiris podrían ser uno. Exactamente. Ese es un ejemplo muy claro. El tema de los arcoiris. Eso es un signo natural. O sea, el ser humano no, bueno, voy a pintar un arcoiris rapidito. No. Y de hecho, hay creencias en torno a esta situación. Pero sí, vamos al punto que nos compete. El arcoiris también es un signo natural porque nos da a conocer algo sin necesidad de que lo diga con palabras o con letras, como ya les indiqué. Muy bien, vamos a seguir, pero antes les voy a suplicar que se registren en la asistencia. Ya está la opción. Por favor, apellidos y nombres. Muy bien, vamos a seguir. Y ahora tenemos el tema de los signos artificiales. Ojo, dejamos ya los signos de cortesía, dejamos los signos naturales, ahora vamos a los signos artificiales. Estos a su vez se van a clasificar en signos lingüísticos y signos no lingüísticos. Muy bien, entonces, como les decía, se clasifican a su vez en lingüísticos y no lingüísticos, pero analicemos propiamente qué son los signos, en este caso, artificiales. Y ojo, cuando usted escucha la palabra artificial, automáticamente entiende que es algo creado, porque no es natural, sino es artificial. Y lógicamente, aquí lo dice, vea, en este tipo de signos hay participación directa del hombre, ya, en la creación de, dice, en la creación de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá prácticamente sí está el hombre involucrado para poder realizar o para que estos signos existan. Y él los crea por la necesidad que tiene, o si usted lo quiere entender así, para satisfacer sus necesidades. Por eso lo clasificamos en signos no lingüísticos y signos lingüísticos, porque al final los idiomas y las lenguas que fueron creadas se hicieron para satisfacer necesidades, como lo vimos desde un inicio. Y ahora, esto que está acá, también se considera como tal, o sea, fueron creados para un objetivo específico. Por ejemplo, esto que está acá, pues es una advertencia, es una prohibición, específicamente lo vamos a catalogar como prohibición, de que no se puede hacer lo que aquí se indica. Esto, pues cuando una persona ingresa a algún establecimiento y ve esto, dice, ah, no puedo fumar. Mire cómo es esto, esta imagen transmite un mensaje, pero se va a determinar como signo artificial, específicamente no verbal, porque no vemos letras, sino que vemos imágenes. Y acá también podemos ver otros ejemplos de lo que anteriormente se dijo, específicamente advertencias. Pero también esto, como lo comentamos, se clasifica en verbal, que aquí sí ya intervienen el tema de los idiomas y de las lenguas. Vamos a ser más específicos. Analicemos los signos lingüísticos y no lingüísticos de una manera más específica. Cuando hablamos de los signos lingüísticos, aquí prácticamente nos estamos refiriendo a los signos verbales. Estos pueden ser orales o escritos, así como usted lo está viendo aquí, mire, orales y escritos. Cuando hablamos de los sistemas verbales, tenemos que hablar de los diferentes que existen. Por ejemplo, si hablamos de los escritos, tenemos que hablar de lo que nosotros conocemos, pero también de los otros sistemas de comunicación de escrita. Por ejemplo, esto es para casos especiales. Por ejemplo, los que usan el tablero braille, ya es una forma de comunicarse. También los que usan la clave morse o el código morse, de igual manera, es una forma en que ellos se comunican. Esto se entiende como signos artificiales, específicamente verbales, porque el hombre los ha creado para satisfacer necesidades. Puede ser percibida por el ser humano mediante los sentidos, mediante el oído, porque yo escucho cuando me hablan o también veo las palabras, así como usted lo está haciendo en este momento. Usted está viendo lo que yo tengo acá escrito y también está escuchando lo que yo estoy diciendo. Por eso aquí dice puede ser percibida por el ser humano mediante los sentidos. Aparte de que nosotros lo hablamos también, lo escuchamos, observamos y también lo hablamos, lo llevamos a la acción. Es una construcción social. Lógicamente, si estamos diciendo que es un signo artificial, entonces vamos a determinar que es una construcción social. ¿Por qué? Porque las personas son las que crearon el tema de la comunicación verbal, en este caso oral y escrita. Por ejemplo, dice aquí también que es una construcción social, porque va a depender del lugar en donde estemos y eso va a ser prácticamente el desarrollo de la comunicación o cómo se va a desarrollar la comunicación. Lo decíamos en un tema anterior. Por ejemplo, acá vamos a ver, digamos que esto, yo sé que no sale muy bien, pero hagamos de cuenta que esto es un perro. Usted diga que sí es un perro. Esto es un perro. ¿Ya? Y automáticamente esto, vea, esto, pues aquí con nosotros, como lo dijimos en un determinado momento, aquí nosotros a esto le llamamos perro. Perro. Es parte de nuestra construcción social. Pero si nosotros vamos a otro lugar, a este mismo significado, le vamos a dar este significante. Ya le vamos a decir que es can. Mientras que acá con nosotros es perro, en otra sociedad se va a llamar can. En otra se va a llamar cane. Mire esto. Entonces aquí se cumple lo que dice este, esta línea es una construcción social, porque la sociedad es la que fue construyendo el tema de la lengua o el idioma, o también el sistema que se va a utilizar, sea braille o sea morse. Muy bien, vamos a seguir y ya vamos a lo último. Aquí nosotros podemos ver, tenemos los signos no lingüísticos. Y lógicamente, cuando hablamos de no lingüísticos, son aquellos que se oponen a los verbales. O sea, no tienen que ver con lo lingüístico, sino que es todo lo contrario. Por eso acá colocamos esto, que nos hace referencia a lo que se está hablando. Se clasifican estos de los signos no lingüísticos. Tienen una clasificación muy variada, pero nosotros lo podemos englobar en los símbolos y los íconos. ¿Qué son los símbolos? Dice, transmiten una información determinada que indica de forma inmediata su interpretación. Mientras que los íconos son imágenes que se dice, son imágenes que a simple vista logran transmitir cualquier tipo de expresión. Aquí entre estos dos, los más prácticos o fáciles de comprender son los que nosotros conocemos como íconos. Son los íconos. Porque cuando usted ve un ícono, automáticamente usted los interpreta rápido. Mientras que un símbolo, pues usted tiene que tomarse el tiempo para poder determinar qué es lo que conlleva o qué quiere dar a entender ese símbolo. De hecho, también cuando nosotros hablamos de símbolo, lo podemos entender como, dice acá, representación de una idea socialmente aceptada. O sea que un símbolo es la representación de algo que la sociedad ha aceptado. Ojo con eso. Mientras que si nosotros hablamos de ícono, es la representación o representa un objeto con lo que guarda una relación de identidad o semejanza. Cuando nosotros vemos un ícono, podemos hacer una relación directa. Mientras que un símbolo es una idea que lo aceptó una de una o lo aceptó la sociedad, mejor dicho. Para que usted entienda esto, podemos ver los ejemplos siguientes. Mire, tenemos acá esto. Por este lado, vamos a cerrarlo con un círculo de color rojo. Por este lado, nosotros tenemos los símbolos, ejemplos de símbolos. Y por este otro lado, lo voy a cerrar de color azul. Por este otro lado, tenemos los íconos. Si usted ve y hace un análisis entre los íconos y los símbolos, prácticamente los que transmiten una idea más específica son los íconos. Porque aquí usted puede ver, ah, este es un ícono que nos indica prohibido fumar. Aquí abajo, prohibido usar el teléfono. Y acá, prohibido el ingreso de mascotas. O sea, hay una relación directa. Mientras que si nosotros hablamos de los símbolos, pues hay que interpretar el significado de estos elementos. O sea, que no son tan fáciles a simple vista, sino que van a depender de cómo la sociedad los ha ido dando a conocer. Por ejemplo, aquí, este símbolo, ¿qué significa? ¿Que un familiar murió? Muy bien. Correcto. Muchas gracias. Nos indica que hay, hay una persona que falleció. Hay un muerto. Entonces, esto nos da idea de luto. Ya nos da idea de luto. Entonces, nos indica que hay una persona que ha muerto en ese lugar en donde se está usando ese. Correcto. Este es un logo que nos indica medicina. Esto ustedes lo tienen muy, muy familiarizado. Pero una persona que no conozca, por ejemplo, este símbolo, pues va a tener dificultades. Cuando alguien le pregunta, ¿qué significa este símbolo? ¿Qué queda a entender? Pues va a haber dificultad. Porque, como les decía, los símbolos, pues, tienen una relación, pero hay que buscar el significado. Mientras que los íconos, pues, el reconocimiento es práctico, es fácil de entender. Entonces, acá nosotros vemos el luto, que significa muerte, la cruz, que hace referencia a religión, y el logo este, que estamos viendo, el símbolo, que hace referencia a medicina. Muy bien. Ahora sí, si se da cuenta con esto, llegamos al final de la clase. Agradecemos la atención prestada, y esperamos que Dios les bendiga.